Desde 2018, en el podcast de Cristina Mitre, hemos hecho visibles y comprensibles los secretos del cerebro, las claves de la felicidad y el bienestar, la depresión y la ansiedad, la microbiota como llave de la salud o el ejercicio físico como polipíldora. Desde este espacio semanal, intentamos convertir complejos conceptos científicos en información accesible para todos los públicos con la ayuda de los mejores expertos. Si quieres apoyar el trabajo que hacemos desde el podcast de Cristina Mitre, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. No solo impulsarás la continuidad de este proyecto, además recibirás contenido exclusivo como los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un resumen en PDF con todo lo esencial de cada episodio y accederás a dos encuentros mensuales solo para suscriptores, uno conmigo y otro con un invitado del podcast en los que tú podrás hacer las preguntas. Suscríbete desde 5 euros al mes en www.cristinamitre.substack.com. Te lo repito, www.cristinamitre.substack.com. Te dejaré también link directo en el post de este episodio que como siempre comparto en mi blog TheBeautyMail.es. Gracias por apostar por las buenas historias. En 2022, el podcast de Cristina Mitre te acompañó unas 50 mañanas de domingo. Quizá no fueron los domingos, sino los lunes temprano camino del trabajo, o quizá fue cualquier otro día, mientras corrías, conducías o planchabas, según me contáis a menudo. Pues este enero vamos a volver a escuchar juntas dos episodios publicados el año pasado, y te voy a explicar por qué he seleccionado el primero de ellos. Por supuesto, entre tanto episodio no es fácil elegir. Los expertos que pasan por el podcast nos regalan mucho conocimiento, y para mí es una suerte poder grabar con todos ellos. El episodio elegido para esta semana tiene a dos grandes especialistas. La entrevista es una masterclass para entender qué es la grasa, cómo y por qué la almacenamos, y de paso, reivindicar que las mujeres acumulamos grasa a nuestra manera, pero que muchas veces las mudas han penalizado nuestra biología. Y redes sociales como TikTok no hacen más que agravar el problema, con vídeos que se viralizan a velocidad crucero y en los que se recomiendan el uso de medicamentos específicos para la obesidad y la diabetes tipo 2 como la alternativa para bajar de peso de forma rápida y sin esfuerzo. Seguimos cayendo en la misma trampa. El acúmulo de grasa en esa zona glúteo-femoral ha sido muy castigada por toda la cultura de la moda y del cuerpo, de la estética. Pero bueno, si lo entendiésemos bien a nivel biológico, a lo mejor no nos importaría tanto. Por eso creo que hay que reeducar un poco y replantearse ciertos problemas, sobre todo ahora con las redes sociales, que están haciendo mucho daño a nivel de imagen corporal. O sea, que habría que entenderlo bien, ¿no? No pasa nada. En la entrevista se destierran muchos grandes mitos, empezando por el más importante y que debes grabarte a fuego. No existe la pérdida de grasa localizada. Por eso lo he elegido, porque siguen liándonos desde muchos frentes con esto. Como explica Javier Butragueño, no todo es cuestión de peso. No, la composición corporal y la distribución de grasa nos dan mucha más información para tomar decisiones y mejorar la salud que un simple número. Así que vamos a repasar el episodio para aprender a hacerlo bien. Que los propósitos de nuevo año no sean nunca más perder grasa de aquí o de allá, sino poner el foco en el objetivo correcto. Quiero mejorar mi composición corporal. Como recuerda Sergio, la dieta, el déficit calórico, consigue que pierdas peso. El ejercicio marca que pierdes, grasa o masa muscular. Una buena composición corporal requiere ejercicio que mantenga esa masa muscular. Y sí, para eso hay que trabajar la fuerza. Que además, en 2023 vamos a subir muchas maletas al compartimento superior del avión. Te dejo con el episodio. Por cierto, los apuntes del podcast de esta semana son de matrícula. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Javier Butragueño, Sergio Espinar, bienvenidos al podcast, podcast triple. ¡Qué ilusión! Muy buenas, Cristina, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo fenomenal, Sergio. O sea, es la primera vez, bueno, en remoto sí, va a ser la primera vez que grabamos a tres voces. Así que con muchísimas ganas, porque tengo un temazo para vosotros, chicos, que son los mitos sobre la grasa localizada. Cuando me planteé este tema, lo primero que hice fue buscar en SoundGoogle y las dos palabras, perder grasa, acumula más de 30 millones de resultados. Así que os podéis imaginar la cantidad de mitos que vamos a tener que tumbar hoy a base de pura ciencia. ¿Estáis preparados? Bueno, preparados, pues vamos a intentarlo, vamos a intentar hacer lo mejor posible. ¿Tú, Sergio? Sí, yo creo que igual que Javi. O sea, tenemos para cortártela bastante tiempo. Venga, voy a empezar por el principio, como se empiezan las buenas historias. Y, Javi, la primera pregunta que te quería hacer es, los expertos insistís mucho entre la diferencia entre el peso y la composición corporal. ¿Por qué es tan importante diferenciar estos conceptos? Vale, pues, bueno, como principio está genial empezar a diferenciar entre esta parte. El peso es lo que hemos visto durante muchos años en la báscula, que no teníamos otra herramienta para medirlo, y nos estaba diciendo, bueno, pues tengo un peso elevado o no, en función de, no sabíamos muy bien el qué, ¿no? Cuando empezamos a hablar de composición corporal, ya se empiezan a dividir y a empezar a aprender nuevos conceptos, como, por ejemplo, el porcentaje de grasa, o la masa libre de grasa, que, para simplificarlo, es la masa muscular, o luego otros componentes que nos pueden medir. Y a partir de ahí, entonces, también entendemos que no solo es el peso, sino también la distribución, la localización del peso. ¿Cómo se distribuye? Si se distribuye en la zona abdominal, si se distribuye en la zona glútea o femoral. Entonces, a partir de ahí, ya se pueden tomar diferentes decisiones que no solo tienen que ver con un número. Y luego también, ese número muchas veces es psicológico y no sabemos interpretar si el peso ha sido graso, si hemos perdido masa muscular, si el esfuerzo que hemos hecho incluso no lo mide. Entonces, es muy importante insistir en la composición corporal y su distribución, porque nos da mucha más información para tomar decisiones para mejorar la salud. Llegados a este punto, entonces, ¿cómo sé yo cuál es mi composición corporal? Si la báscula realmente no me está dando una información tan precisa. Pues hay varios métodos. Unos son más caros y son clínicos y otros son más baratos, tienen menos fiabilidad, pero también me pueden dar información interesante para tomar decisiones. Tengo desde un DEXA, que normalmente se suelen hacer en clínicas privadas o en hospitales, cuando tengo que conocer una información relevante. Luego hay otras que son, pues eso, básculas que me pueden medir, que son las bioempedancias, que me pueden medir el porcentaje de grasa, me pueden medir también incluso el agua, me pueden medir la masa muscular. Y eso hay que tener cuidado, porque tienen como unas normas que tienes que cumplir para que esos valores de alguna manera no se vean alterados. Pero por lo menos, si yo tengo una pequeña gestión y conocimiento del mismo, que es lo que queremos hacer hoy, pues posiblemente puedo tomar mejores decisiones de cara a la alimentación o el ejercicio que quiero realizar. Yo he visto algunos nutricionistas, y seguro que Sergio lo ha utilizado en alguna consulta, que miden los pliegues. Sí, efectivamente. De hecho, a ver, eso quieres o no, pero el tema de tener poco tiempo cada vez se utiliza menos. Es decir, si tienes disponible el tiempo y eres bueno tomando pliegues, seguramente sea uno de los métodos más exactos a día de hoy, porque al final, al cabo, como comentaba Javi, a día de hoy lo que más se utiliza es la bioimpedancia. De hecho, la mayoría dicen, ah, pues yo tengo una báscula Xiaomi que me he comprado y la tengo en mi baño y ahí me hice mi porcentaje de grasa. Claro, eso suele ser una báscula de bioimpedancia. Y tiene un margen de error bastante alto, sobre todo las que son de baja calidad, porque al final lo que hace es mirar un poco lo que es el agua corporal. Y sabemos que hay mil factores que influyen en el agua corporal, desde el ciclo menstrual, el tema de cuántos carbohidratos haya consumido, el tema del estrés, cuánto haya dormido, el tema de materia fecal, por el tema de la fibra que haya consumido, todo eso afecta al peso corporal y a la hora de mirar el porcentaje de grasa vemos esas oscilaciones. Es decir, al final, digamos que no hay un número exacto para así decir lo que te voy a dejar. Pues mira, este dato que me ha dado desde hoy es el correcto. Hay que hacer como varias medidas.